Nos encontramos en Popotla y Anitta, Aida, Roberto están chachareando. Pótelo a ver si se oye algo en él. La curiosidad. No se oye el mar, se oye la circulación. Es para ti la llamada. ¿Es para mí? Sí, debe ser un mamut. Ana, saluda. Esta que bonita mi amor es. ¿Cuál? Sí. Voy a cambiar mi canasta. Voy a cambiar de canasta de las... Aquí hay alguien que atienda. Sí, aquí queremos precios de pérdida. ¿Cuál es? Le damos buen precio. A ver esta, esta ¿cuál que precio tiene? 30. ¿30 qué? 30. ¿Cuál es? Esta no está limitada por... ...con los medios. Estas están limitadas a mano. Estos son los dos. Estos son los dos. Tú lo fijas, cinco o dos meses. Estos son los 20 también. pero esta vale 15 10 a 10 yo tengo mucho trabajo yo llevo por lo menos 2 días de trabajo y esto es firme es un trabajo firme tiene pasta yo aquí tengo la tija y ahí estoy trabajando y no las puedo dar yo me salve a mi trabajo yo las trabajo en Asia se trabaja la concha profesionalmente porque ellos exportan a todo el mundo van a trabajar en vivero van a trabajar en vivero hay unos retones en 50 dólares no tengo en 20 dólares somos mexicanos ahorita no, gracias esto es Popotla de todo hay vean nada más que chulada esto es Baja California en un domingo con lluvia y las turistas desde Tijuana vienen a festejar el cumpleaños de esta preciosidad que se llama Aida Aida ella es la preciosidad que cumpleaños hoy Aida aida a si es la preciosidad